Así lo, así lo, qué rico, así lo Cha, 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 qué rico, cha, cha Así lo, qué rico, así lo Cha, 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 qué rico, cha, cha Solo tienes la cara bonita Y todo tiene nariz de razón Los hay dos, los hay dos, los bien Cha, 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 cha Así lo, qué rico, así lo Cha, 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 cha Qué rico, cha, cha, cha Así lo, qué rico, así lo Cha, 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 cha Qué rico, cha, cha, cha Oye, ojaba, qué rico Otro filo encontré en el saludo, hay algunos que piden campillo, pero todo costado es masivo, 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 masivo. Otro filo encontré en el saludo. 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 Otro filo encontré en el saludo.